Al libro de Jueces, casi en los últimos capítulos, el capítulo 17, Jueces 17. Jueces, capítulo 17. Ahí va a ver si tiene Reina Valera, dice, las imágenes y el sacerdote de Micaía. Jueces 17. ¿Lo tienen hermanos? Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos traído, Señor. Gracias porque Tú eres el que pone el querer como el hacer según Tu buena voluntad, Señor. Te pido que en esta mañana uses mi boca, Señor, para transmitir Tu verdad, Señor, y que abras nuestros ojos del entendimiento, Señor. Nos concedas arrepentimiento para que nos volvamos a Ti y nos conformes a la imagen de Cristo, Señor. Abre nuestra mente y abre nuestro corazón, Señor. Y usa Tu palabra para hacer Tu obra en cada uno de nosotros. Te entregamos todo este tiempo en Tus manos, Señor, reconociendo que Tú eres soberano sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así, Jueces 17. Todo el capítulo es corto. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Más él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre doscientos ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efot y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió, Soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, Quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Para quienes conocen a Paul Washer voy a empezar con esta frase que él dice que los domingos es el día en que mayor idolatría hay en el mundo. Todos los domingos. Y cada uno de nosotros siempre debemos analizar nuestras vidas para ver si no estamos adorando a un Dios falso. Y cuando nosotros escuchamos Dios falso lo primero que se nos viene son imágenes, adorar a estatuas, es lo primero que se nos viene a la mente. Pero el Dios falso está en nuestro corazón. Y Juan Calvino decía que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Nuestra mente y nuestro corazón siempre está orientado a crear ídolos, a nuestra imagen y semejanza. Y de eso más o menos es lo que trata hoy esta historia. Cuando estamos siguiendo a un Dios falso. ¿Cómo sabemos si estamos siguiendo a un Dios falso y no al Dios verdadero? La historia empieza de esta manera. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. He aquí, el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. El contexto en que sucede toda esta historia, si ustedes estudian todo el libro de jueces, es la manifestación de la depravación del pueblo de Israel. Idolatría total, un desenfreno total del pueblo de Israel. Desde el tiempo en que todo empieza cuando Josué muere, el sacerdote Eleazar muere, los padres no enseñan la palabra a sus hijos y la adoración a Dios se va deteriorando. Y vemos juez tras juez, cada uno el siguiente más peor que el anterior. El último juez es Sansón. Y que alcanza a liberar de manera, no de manera total al pueblo de Israel. Y luego de Sansón es que viene esta parte en jueces 17. Según la historia, esta parte de aquí fue escrita después de la muerte de Josué. Pero ¿por qué no fue escrito al principio de jueces? Simplemente por el hecho de que estaba mostrando todo ese proceso y ahora llegamos al capítulo 17 y vemos la situación espiritual en la que está Israel. Desde el capítulo 17 hasta el último capítulo de Josué, de jueces, vemos en qué situación espiritual estaba Israel. Y todo fue un proceso. Así sucede en nuestra vida nosotros cuando nos damos cuenta después de que han pasado muchas cosas y miramos, estamos adorando a un Dios falso. Estamos siguiendo según nuestro criterio. Y vemos aquí que este hijo le roba los ahorros a su propia madre. Cien mil ciclos de plata. Y también la misma palabra nos muestra que esta madre de alguna manera no corrigió a su hijo desde hace mucho tiempo porque miren la actitud que ella toma cuando su hijo le dice que él tomó el dinero. Le dice, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Lo bendijo. Primer punto. El hijo va donde su madre y le devuelve el dinero no por el dolor que había en su corazón de haberle hecho mal a su madre. Ni tampoco va por una actitud de arrepentimiento hacia Dios porque estaba ofendiendo a Dios al deshonrar a su madre al hacer eso. Sino que su madre había lanzado una maldición para aquel que había robado ese dinero. Entonces eso lo impulsó a decir, yo fui. Yo fui. Y eso nos dice también en esta corta porción de que tenía un mal entendimiento de lo que es la maldición. Nosotros no podemos maldecir a nadie. Solo Dios maldice. Entonces había, en Israel había tanta superstición que, miren, en vez de decir, oye, estoy haciendo incorrectamente las cosas, no. Va a venir una maldición sobre mí y entonces voy a decirle a mi madre que yo robé ese dinero. Y lo que tenía que hacer esa madre, sí, hijo, no es correcto lo que hiciste. Y llamarlo, llamarle la atención, llamarle el arrepentimiento, pero ¿qué hace? Lo bendice. Bendito de Jehová, le dice. Y una simple vista dice, pero está bien porque le devolvió el dinero. Sí, pero es importante que a nuestros hijos le ayudemos a entender lo que es el pecado delante de Dios. Lo que es el pecado delante de Dios. Porque cuando entendemos la magnitud del pecado delante de Dios es que eso nos lleva a un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué hay arrepentimiento falso o arrepentimiento por conveniencia? Porque de alguna manera está mostrando cierto arrepentimiento este hijo, pero por las actitudes incorrectas. Y así mismo nosotros en nuestra vida tomamos cierto arrepentimiento, no sé, porque me ven los hermanos, porque me ven el pastor, yo no quiero que me vea, tomemos actitudes falsas, pero nuestra vida no es delante de los hombres sino delante de Dios. Y aquí no vemos en ningún momento que se toma en cuenta Dios en todos estos primeros versículos. Luego dice, y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre y su madre le dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen, detalla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre doscientos ciclos de plata y los dio al fundidor quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición la cual fue puesta en la casa de Micaía. Sabemos que desde el éxodo ya ellos tenían la ley de Moisés y en la ley de Moisés está prohibido hacer imágenes de nada de lo que está en los cielos ni la tierra ni imágenes de Dios. pero miren aquí nombran dice en verdad he dedicado el dinero a Jehová entonces la la mujer estaba creyendo que estaba adorando a Dios de esa manera haciendo un ídolo de fundición con las con las piezas de plata estaba creyendo que estaba adorando a Dios y muchas veces tenemos así conceptos errados acerca de Dios y actuamos conforme a eso no que Dios es solo amor Dios me va a perdonar todo Dios perdona pero es necesario para el perdón es arrepentimiento y fe arrepentimiento y fe sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y sin el sacrificio de Cristo no hay perdón de pecados si no tenemos esos conceptos en nuestra mente por más que creamos que somos perdonados no hay perdón en nuestra vida ¿cómo estamos adorando a Dios a nuestra manera? nosotros no hacemos ídolos con nuestras manos hacemos ídolos con nuestro corazón creemos que con venir los domingos todos los domingos estamos bien con Dios y toda la semana estoy haciendo de mi vida como a mí me parece algunos algunos hasta incluso los viernes se toman sus viernes para divertirse y echarles a la cerveza y vienen domingos viven en fornicación entre semanas y vienen los domingos y están bien con Dios viven en mentira como esta familia porque miren le robó dinero a su madre y ahora tomemos en cuenta que ella dice que los 100 ciclos de plata se los dedica a Jehová para hacerle un ídolo de fundición hasta ahí hay algo incorrecto pero aquí hay algo más en el versículo 4 dice que él le devolvió el dinero a su madre y tomó su madre los 100.000 ciclos de plata ¿cuántos tomó? 200 y ella había dicho que había dedicado todo el dinero entonces se quedó con 900 ciclos de plata entonces ahí tampoco estaba cumpliendo su palabra pero aún creían aún estaban creyendo que estaban adorando a Dios primeramente idolatría en imágenes haciendo imágenes y segundo mintiendo no cumpliendo su palabra por eso Jesús decía no juré ni por el cielo ni por la tierra sino que tú sí seas sí y tú no seas no no cumplir la palabra es pecado no cumplir con nuestra palabra no entregó por completo el dinero entonces prácticamente mintió y a veces tomamos a Dios de esa manera no porque no vemos a Dios que está constantemente diciéndonos como un hermano o como el pastor que nos dice las cosas que estamos haciendo mal entonces no tenemos temor de Dios porque no lo vemos a Dios aunque no lo vemos a Dios y está constantemente ahí viendo hasta lo mínimo que nosotros hacemos pero seguimos en el pecado nos estamos engañando a nosotros mismos el Dios verdadero y el cristiano verdadero entiende que ese Dios verdadero está constantemente viendo todo lo que el hombre hace hasta sus pensamientos y a Dios no lo podemos engañar Dios no puede ser burlado entonces analicemos nuestra propia vida cómo estamos caminando nuestra vida cristiana y muchas veces analizamos a Dios de acuerdo a nuestras experiencias de acuerdo a lo que hemos vivido de acuerdo a lo que hemos visto y vivimos conforme a eso pero no debemos seguir a Dios de esa manera sino de acuerdo a su palabra y eso no se adquiere de acuerdo a experiencias sino leyendo leyendo su palabra y cuando nosotros nos metemos en la palabra nos introducimos en la palabra vemos quién es realmente Dios y cómo debe ser adorado para que no lleguemos a tal punto de que llegó esta familia de adorar a Dios a su manera y vamos a ver vamos a seguir esto y otros tipos de pecados que van en contra de la ley de Dios primero deshonró a su madre segundo ahora hacen un ídolo de fundición creyendo que de esa manera estaban adorando a Dios rompiendo el mandamiento de Dios y hacen lo pusieron el ídolo en la casa de Micaías versículo 5 y este hombre Micaías tuvo casa de dioses cuando vemos esta palabra casa de dioses ahí es se podía traducir también tuvo casa de Dios la palabra ahí es Bet Elohim casa de dioses era un lugar un altar de adoración eso era lo que habían construido tuvo en su casa un lugar de adoración pero si nosotros vemos el principio cuando el pueblo de Israel pasa desde el éxodo desde Egipto y llega a tomar la tierra prometida ellos se establecen en Ilgal en una frontera en el río Jordán tres tribus se quedan en el lado oeste o en el este del Jordán y las otras tribus tenían que conquistar el otro lado del Jordán y al principio del Jordán al cruzar el río Jordán estaba Silo y ahí el Señor había establecido su lugar de adoración ahí el Señor había establecido su lugar de adoración pero ahora a Micaías y a su madre no le interesa no le interesa que Dios había establecido un lugar de adoración ahora yo quiero que sea en mi propia casa yo quiero tener mi propio lugar de adoración quiero hacerlo a mi manera no yo yo prefiero como con esto de la pandemia vi que se podía me podía congregar virtualmente y quedarme ahí en mi casa echado en mi cama mirando por Facebook al predicador entonces voy a seguir así no es que yo me estoy cuidando del coronavirus estoy adorando a Dios a mi manera tal vez no había posibilidades de que nos congreguemos antes pero ahora ¿cuál es la excusa? ¿cuál es la excusa para que no nos congreguemos? el Señor manda que nos congreguemos porque es necesario que estemos como hermanos creciendo mutuamente pero siempre nuestra carne quiere hacer las cosas a su manera adorar a Dios a su manera como estas dos personas bueno yo no quiero ir hasta Silo me queda lejos porque estoy en la montaña en el monte de Efraín entonces haré mi propio altar aquí en mi casa y el Señor me va a bendecir no, yo no necesito de una iglesia no necesito de un pastor yo estoy aquí en mi casa leyendo mi Biblia y estoy tranquilo con Dios y obedezco al Señor pero esa Biblia que lees dice que es necesario congregarse esa Biblia que dice que estás obedeciendo dice que es necesario congregarse y no te estás congregando estás siguiendo a Dios falso a un Dios que te has creado en tu propia mente a un Dios al pedido del cliente y eso es idolatría y muchos de nosotros estamos viviendo día a día en idolatría porque somos nos creamos un Dios que es condescendiente con nuestros pecados no, no es tan grave lo que yo estoy haciendo es por culpa de tal o cual persona que yo estoy así así que él tiene que cambiar y yo no pero Dios demanda arrepentimiento de cada uno de nosotros no de la otra persona de cada uno de nosotros y a veces nuestros propios pecados los dejamos ahí y seguimos viviendo en ese pecado como excusa por la actitud de la otra persona pero Dios no nos da chance de eso por ejemplo uno de los mandamientos dice honra a tu padre y a tu madre no, pero es que mi padre es así mi madre es así pero no dice si es que simplemente dice honra a tu padre y a tu madre pero yo obedezco a mi padre si él se porta bien si él actúa conforme a lo que dice no obedece a tu padre y a tu madre es un mandamiento del Señor esposa sométanse a sus maridos no, pero es que él es así él es asá él no me trata bien él me grita él no se fija en mis necesidades pero vas a actuar vas a resolver un pecado con otro pecado a veces actuamos así si no siempre y estamos siguiendo a un Dios conforme a nuestras concupiscencias seguimos en el versículo 6 en el versículo 5 y esto es interesante hizo casa de Dios e hizo efod y terafines esto esto de aquí el efod era la vestidura sacerdotal pero la manera en que lo usa este Micaía no es para vestirse sino para darle adoración también y dice que puso a su propio hijo consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote otro mandamiento roto bueno Dios dice que los levitas solo los levitas pueden ser sacerdotes no, pero yo quiero que mi hijo sea sacerdote eso es lo que creo y eso es lo que yo pienso y a veces vamos a la palabra y vemos cosas que nos dicen no, pero pero no no debe ser tan así yo pienso y según mi experiencia esto es así la palabra dice en cuando dependa de ustedes estén en paz con todo pero ¿qué hacemos nosotros? no no hacemos nada por ayudar a que cambie la actitud de la otra persona esperamos que cambie ella y nosotros seguimos con mala actitud porque creemos esa es nuestra experiencia ¿no? decimos si cuando le hago la ley del hielo él me va a hablar o ella me va a hablar no, pero Dios no dice mantente ahí duro con esa persona para que estés en paz con él no busca estar en paz con él pero queremos hacer conforme a nuestro criterio pero si nosotros dejamos de lado la palabra ahí vamos a vivir siempre conforme a nuestro criterio y eso es lo que vemos aquí como les dije en el principio el pueblo de Israel los padres dejaron de transmitir a sus hijos las leyes de Dios entonces estas son las consecuencias estas son las consecuencias que los hijos empezaron a vivir según su criterio y vean lo que dice el versículo 6 en aquellos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía cuán importante es entender hermanos que Dios pone autoridades para nuestro bien sea cual sea la línea en la que está la autoridad pero Dios la pone para nuestro bien según su soberanía el decir que Dios pone y quita reyes no es una fantasía no es una poesía es una realidad y Dios lo hace por nuestro bien Dios nos da los padres que tenemos por nuestro bien Dios nos da los pastores que tenemos por nuestro bien toda autoridad que Dios que está sobre nosotros es puesta por Dios Dios nos da los esposos y las esposas que tenemos por nuestro bien nosotros tenemos la idea no yo escogí a mi esposo yo escogí a mi esposa no el Señor te impulsó Él te la dio Él te lo dio porque a Dios no se le escapa nada y es una verdad entonces no no lleguemos a este punto de dejar la palabra de lado y vivir según nos parezca correcto porque cuando vivimos así siempre vamos a fallar siempre vamos a pecar y vamos a ir cada día más y más lejos de Dios y esta primera parte nos habla de qué es lo que sucede cuando seguimos a un Dios falso empezamos a vivir en pecado y a nuestra manera la segunda parte también es importante verla dice el versículo 7 y había un joven de Belén de Judá de la tribu de Judá en la cual era Levita y forastero allí este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar y llegando en su camino al monte de Efraín vino a casa de Micaía este versículo 7 y 8 nos muestra también cuál era la situación espiritual de Israel quienes tenían que sustentar a los levitas quienes tenían que sustentar a los levitas según la ley de Moisés el pueblo ¿no? el pueblo de Israel ¿y qué hacía un levita buscando comida en el monte de Efraín? eso quiere decir que el pueblo de Israel había olvidado sus deberes con respecto a los levitas un levita estaba buscando trabajo o alguna manera de sustentarse eso era lo que lo llevó y se encontró con Micaía cuando nosotros seguimos a un Dios falso también descuidamos los deberes espirituales con respecto a la iglesia hay muchos pastores que son dedicados a la iglesia que sirven al Señor pero están siendo descuidados están siendo descuidados económicamente y no hablo de que vivan una vida de lujo sino dignamente hay pastores que ni siquiera viven de esa manera y sufren con sus esposas y sus hijos ¿por que? porque el pueblo descuida su deber con sus pastores porque no van a la palabra y la palabra dice que el obrero es digno de su salario y el pastor trabaja por la obra y es digno del salario que recibe pero nosotros creemos no el pastor no trabaja él no hace nada así que para qué le voy a dar mi plata que él trabaje como yo es necesario que el pueblo sustente a los siervos porque los siervos trabajan por la obra dedican tiempo para que nosotros seamos alimentados dedican tiempo para visitar a las familias dedican tiempo para dar consejería pero si el pastor tiene que trabajar para su sustento qué tiempo va a tener va a estar aquí como este levita buscando en todas partes cómo buscar alimento cómo encontrar alimento cuando los pastores no están siendo sustentados económicamente hay un problema con la iglesia un problema espiritual lo mismo que vemos aquí y esto lo vio Micaías como una oportunidad para él primero puso a su hijo pero vea este levita y que es lo que hace y si Micaía le dijo de dónde vienes y el levita le respondió soy de Belén de Judá y voy a entonces Micaía le dijo quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote y yo te daré diez ciclos de plata por año vestidos y comida y el levita se quedó diez ciclos de plata ofrecieron doscientos ciclos de plata para hacer una estatua y para un levita solo diez ciclos de plata al año al año ven la decadencia espiritual en que estaba Israel diez ciclos de plata al año comparados con doscientos ciclos de plata para una estatua y yo me quedo con novecientos el manejo de nuestra economía tiene que ver mucho con cómo vemos a Dios cómo manejamos nuestra economía cómo sustentamos a los siervos era como un insulto para un levita hacer eso pero qué le quedaba más a levita aceptar no tenía dónde quedarse no tenía que comer ni modo me quedo en esta casa versículo once agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos y Micaía consagró a levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía y Micaía dijo ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote cuando seguimos a un Dios falso vivimos engañados creyendo que recibimos bendiciones de Dios creyendo que somos bendecidos por Dios cuando estamos yendo camino al infierno puedo tener casa mis hijos pueden tenerlo todo pero mi vida es un desastre no pero vemos esas bendiciones materiales si Dios las manda pero la mayor bendición de Dios es que mi corazón se ha cambiado que yo todos los días esté en un arrepentimiento continuo la mayor riqueza que puede tener un hombre es Cristo que haya sido cambiado su corazón tenés casa tenés auto no te falta nada pero te falta Cristo te falta todo no tenés nada eres un pordiosero delante de Dios porque en el día del juicio ni el dinero ni las posesiones nos salvarán solo Cristo pero vivimos poniendo nuestra confianza aquí como lo hizo Micaía tenían dinero desde el principio vemos que se habla de dinero segundo ahora se hizo su propio templo su propio sacerdote decidió hacer su propia religión vivir a su propia manera y así nosotros vamos a la palabra o vivimos no sé esto si lo voy a hacer esto no de esta manera voy a vivir y Dios me bendice como sé que Dios me bendice miro mi propia vida cuáles son mis actitudes día a día frente al pecado como me relaciono con las demás personas todo lo demás es añadidura buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas es más el Señor nunca permite que nos falte alimento comida y vestimenta perdón bebida y vestimenta nunca y eso es suficiente así que teniendo sustento y abrigo en eso estemos contentos nuestra mayor preocupación debe ser conformarnos a la imagen de Cristo y dejar de lado todas esas ideas falsas que tenemos de Dios Dios es amor pero también es justicia y demanda justicia de nosotros Dios no es un ancianito bueno bueno que está ahí no tranquilo no pasa nada sigue así él también está irado todos los días contra el pecador está irado y él nos demanda que seamos santos como él es santo y es cierto que nosotros no somos perfectos pero no lo usemos como excusa delante de Dios no yo no soy perfecto cuando Jesús le dijo a su discípulo en verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil no no lo dijo como para que nos escusemos no es que la carne es débil hermano la carne es débil no es para que nosotros estemos alerta a nuestra carne nuestro espíritu quiere pero estemos atentos a nuestra carne porque es débil y nuestra carne siempre va a buscar torcer las escrituras a nuestra conveniencia crear un dios a nuestra conveniencia y vivir en idolatría constantemente podemos estar aquí en esta mañana escuchando esta pídica y estar viviendo en idolatría siguiendo a un dios falso nuestro mayor ejemplo siempre es el señor jesús que estuvo sometido a sus padres siempre obedeciendo la palabra del señor siempre obedeciendo a su padre nunca buscó su propia gloria no creó su propia religión simplemente él direccionó lo que era correcto y el pueblo de israel la ley de dios no se la dio para que ustedes vivan por ella sino para que entiendan que todos somos pecadores y necesitamos arrepentimiento vivamos de esa manera y si hoy el señor nos ha hablado y nos ha dicho estás siguiendo a un Dios falso a tu manera arrepintámonos y volvámonos a él porque es necesario estamos a tiempo si hoy nos trajo el señor esta mañana a escuchar esta prédica porque él quiere que nos volvamos a él dejemos de lado todas esas ideas falsas que tenemos acerca de Dios o ideas correctas que tenemos pero que la hemos torcido a nuestra conveniencia no pero así como creyendo que nosotros vamos a engañar a Dios pero no podemos engañarlo para Dios es sí sí y no no entonces arrepintámonos y volvámonos a él volvámonos al Dios verdadero señor te damos gracias por esta mañana gracias por tu palabra te pido padre que quiste todas esas ideas falsas que tenemos con respecto a ti señor pon hambre y sed de tu palabra en nosotros señor que te busquemos verdaderamente a ti el Dios de la Biblia señor y que confiemos en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados señor concedenos arrepentimientos ayúdanos a caminar en tu verdad señor gracias por esta mañana señor gracias por tu palabra te pedido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas señor que están aquí con tu palabra con tu verdad y con un cambio verdadero de corazón señor en el nombre de Jesús amén amén